60.000 emprendedores chapanecos han sido beneficiados en los últimos cuatro años, aseguró el gobernador Manuel Velasco al inaugurar la segunda edición de La Ciudad del Emprendimiento, en donde estuvo presente el titular del Instituto Nacional del Emprendedor, Rolando Subirán. Por lo menos se han colocado más de 300 millones de pesos en recursos federales y estatales a mujeres y hombres emprendedores de Chiapas. De esta forma se ha aumentado en un 255% los recursos del Fondo Nacional de Emprendedores. Reiteró el gobernador que su compromiso es seguir trabajando con la federación para fomentar más acciones y mayores recursos para los jóvenes chiapanecos. En pocas horas la Ciudad del Emprendimiento superó las 2.000 visitas de mujeres y hombres de todas las edades para recibir asesoramiento y capacitación para diseñar proyectos de negocios. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.